El hombre es por definición un animal inteligente y libre. Pero, ¿somos nosotros inteligentes y libres? No lo creo. Porque si lo fuéramos de verdad, no mataríamos, no haríamos la guerra. Encontrairíamos respuestas a las eternas preguntas y solución a los eternos problemas. Resolveríamos nuestras diferencias y no nos dejaríamos cegar ni esclavizar por la pasión, por la ambición, por el miedo, por la sin razón, por el instinto. Ni dominamos nuestro cerebro, ni dominamos nuestro corazón. Cuando pasen los años y nosotros con ellos, las generaciones venideras nos juzgarán por esta televisión, por esta política, por estas guerras, por estas corrupciones, por esta rastrera sumisión al dinero. Nos juzgarán por los chorizos de todas las marbellas, los torturadores, de todos los guantánamos, por las mentiras con las que se justifican guerras e injusticias sin cuento. Por las sangrantes desigualdades, por el insolidario consumismo, por nuestra falta de respeto al ser humano y a la naturaleza. Por convertirnos en productos de este mercado, donde todo tiene precio, donde todo se compra y se vende. Cuando pasen los años nos juzgarán por la basura que infesta nuestras televisiones, por nuestra morbosa curiosidad sin límite, por nuestro regodeo en las intimidades y miserias del prójimo. Si piensan de nosotros que fuimos unos degenerados, unos miserables, unos ladrones, unos mentirosos, si nos juzgan y nos condenan por inhumanos, por corruptos, por insolidarios, por canallas, por frívolos, por cotillas, estarán en su derecho. Como dijo el maestro, por sus obras los conoceréis y nuestras obras los condenan.